Yo siempre en las navidades Armo tremendo rumbo Y con todo el familión invito a mis amistades Y no son casualidades Que año tras año la fiesta Más billete a mí me cuesta Por la comida y el vino Eso me importa un comino Pues yo quiero a ciencia cierta Que la gente se divierta En casa de Willy Chirino En casa de Willy Chirino De New York viene Paquito Con sexo y con clarinete Para tocarme un poquito Entre las cinco y las siete Y olvidándose de dietas Llega Arturo y enseguida Hay que darle la comida Pa' que saque la trompeta Comiendo pan con croqueta Y un chisverga con tocino Así empieza la retreta En casa de Willy Chirino 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 Como siempre muy temprano Se aparece Marisela Con su guitarra en la mano Pidiendo arroba y habichuelas Y registrando cazuelas Piedonato en la cocina Buscando la caja china Pa' robarse un pellejito Ya se me abrió el apetito Me dijo Esto es un party divino A todos yo felicito En casa de Willy Chirino En casa de Willy Chirino Casa de Willy Chirino En 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 casa de Willy Chirino Vamos todos, que se oigan esas palmas bien fuertes, todos, vamos Ya, 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 ya A mi casa en navidades, te voy a invitar, nos vamos a celebrar A mi casa en navidades, te voy a invitar, nos vamos a celebrar A mi casa en navidades, te voy a invitar, nos vamos a celebrar A mi casa en navidades, te voy a invitar, nos vamos a celebrar Ay, mira, qué rico la vamos a pasar A mi casa en navidades, te voy a invitar, nos vamos a celebrar